Y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en tus calles Para muchos chilenos son jóvenes valientes Y los chilenos sabían el mismo En pie de guerra Una vez más Una vez más Otra vez Desde las enigias partiremos Para que vean que si podemos No nos verán caer Fuertes por topón, listos para el tiro No hay solución, ya no queda nada en él El camino Todos en pie Resistiremos Al puñonato aunque la tierra se simbra Somos de fiestas emplumadas Somos libres Los que nos van a doblar Y no van a pelear Y por mi raza siempre listo para morir o matar Y por mi raza siempre listo para morir o matar Hey, hey, pocas de trucha loco Hey, hey, pocas de trucha wey Hey, hey, pocas de trucha loco Hey, hey, no nos verás caer Se le molaba la boca de esta letal como Jaguar Y aquí graciosas estales Y de la misma muerte resurgiremos Por los cundillas han quedado sin cobijo Por las madres que no encontraron a sus hijos Por las jornadas mal pagadas a mi gente Tento para la muerte Empuñonando aunque la tierra retumbe Somos géneros, fuimos criados en la lumbre Todas las vas a pagar, las rejas vas a pagar Y por mi reza siempre listo pa' morir o matar Hey, hey, pocas de trucha loco Hey, hey, pocas de trucha wey Hey, hey, pocas de trucha loco Hey, hey, no nos verán caer Somos coraje retorrendo de la muerte Simón Bolívar y el sueño de un continente Raza de bro se bendecida por los dioses Un solo canto para millones de voces Somos Tupac Amaru en la cima de los Andes El Amazon es desbordado por los ajen De que percibo que algún día labro la tierra Yo no he estado preparado para la pelea Un solo canto para la pelea